Ciudad de México, El Universal. Guión la cantante Chiqui Rivera, hija de la fallecida viva de la banda Jenny Rivera, fue hospitalizada de emergencia, por ello fue cancelada su presentación en Morelia. InstaStory de ArrobaLorenzoMendez7 se informó que la cantante no pudo asistir a su presentación del 14 de octubre por cuestiones médicas. Guión Instagram ArrobaChiquisOficialChiquisRivera es hospitalizada de emergencia. Guión Instagram ArrobaChiquisOficial a través de las cuentas, en redes sociales de Jenny Marine Rivera, mejor conocida como Chiquis, se informó que la cantante no pudo asistir a su presentación del 14 de octubre por cuestiones médicas a unas horas de su presentación. Les pedimos su comprensión y los mantendremos al tanto de la situación, se indicó al momento en que señalaban que la cantante estaba bajo tratamiento. Lorenzo Méndez, novio de la joven y ex vocalista de la original banda Limón, compartió una historia a través de su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo del público. Gracias por sus oraciones, ya está recuperándose almohadilla Mitroper, señaló. Gracias por ver el video.